Hola, chicas y chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo estoy un poquito cansado. Déjame ver, ahí está, un poquito más centrado. No estoy tan a la orilla del sillón, si ajusto la cámara de esa manera. Vamos a continuar. El texto de Sigmund Freud que estamos estudiando se llama sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina. Permítanme un momento, voy a compartir la pantalla con ustedes para comenzar este estudio ya del segundo capítulo. En el primer capítulo hemos hablado sobre salud mental desde el punto de vista histórico. Hemos hablado sobre esta palabrita que estoy subrayando, creo que tiene todo que ver con la identidad, no de la psicología, no de la psiquiatría, sino específicamente del psicoanálisis. Obra del doctor Freud, creado no para brindar salud mental, sino creado para, digamos, abrir las perspectivas de la gente al respecto de la relación con el mundo y consigo mismos. De manera breve diré, hasta 1950, me parece, 1970, 1950-1970, la homosexualidad entraba dentro de los criterios diagnósticos de los psiquiatras. Recordemos, el doctor Freud no era un psiquiatra, pero era un profesional de la medicina. Les comentaba, la homosexualidad hasta 1950-1970, no lo tengo bien definido, pero definitivamente hubo un tiempo en la historia de la medicina en la cual la homosexualidad era considerada una enfermedad mental. Cuando digo de la medicina, no que el doctor Freud haya apoyado esa idea, esa noción. No nos hemos acercado a la homosexualidad, en este caso, como una enfermedad mental. Pero, en esto, el doctor Freud y el psicoanálisis se empezaba a separar de la práctica médica. Ajá. Ahorita vamos a comenzar ya con el segundo capítulo. Están viendo todo lo que ya hemos leído del capítulo primero. Les sugiero, por supuesto, dedicar un tiempo a la escucha del capítulo pasado. Ahorita vamos a comenzar ya con el doctor Freud. Las siguientes serán las palabras que dan inicio al capítulo número dos. A una introducción tan prolija, solo puedo hacerle suceder una exposición en extremo sucinta y panorámica de la historia libidinal de este caso. Esto podría parecer un poco difícil de entender, difícil de aproximarnos, difícil de saber qué está diciendo Freud. Es que, recordemos, el español de esta edición que estamos abordando es un español un tanto antiguo, un tanto en desuso. Ajá. Yo, en mi vida, he usado la palabra sucinta. Ajá. Podríamos entender esto que acabamos de leer, cómo, después de una exposición tan extensa de la, del caso, digamos, del antecedente, lo que ocurría en la vida de la paciente antes de llegar al consultorio del doctor Freud, motivada por sus padres. Ajá. Vamos a ver un panorama general de la historia amorosa de la paciente. Ajá. Estoy aquí sustituyendo la palabra libidinal por amor. Ajá. Que esto es muy importante. No nos podemos aproximar al psicoanálisis como un camino a la salud mental, como si nos podemos aproximar al psicoanálisis como una, un estudio de la condición humana que tiene como base la vida amorosa del ser humano. Digamos aquí la historia libidinal. Vamos a hablar de un caso de una muchacha que, al parecer, tenía sentimientos tiernos hacia otra muchacha. Sentimientos tiernos fue la observación que les hice en el video pasado. Si bien también podríamos catalogar lo que pasaba entre esta muchacha y otra, era una obsesión. Entonces, nos podemos despegar de estas categorías que podemos hasta cierto punto considerarlas como psicopatología, como formas de locura nombradas por las autoridades médicas, como una forma justo de enfermedad mental, entre comillas. Una obsesión. Ajá. Pero, también podemos aproximarnos, no desde la perspectiva médica, psicológica, psiquiátrica, sino desde una perspectiva más humana. Esta muchacha estaba enamorada de otra muchacha. Ajá. Vamos a continuar. La muchacha había atravesado sus años infantiles de manera poco llamativa, con la actitud normal del complejo de Edipo femenino. Nota tres, pero voy a continuar. Más tarde, también había empezado a sustituir al padre por el hermano un poco mayor que ella. Complejo de Edipo femenino. Ahora sí, nota número tres. Esta es una nota de Sigmund Freud, es decir, palabras de Freud que dicen, no veo progreso ni ventaja alguna en introducir la expresión complejo de Electra, y no quiero promover su uso. Aquí el traductor anexa. Esta expresión, dicha expresión había sido introducida por Carl Gustav Jung en 1913. Véase un comentario similar de Freud en el artículo o el texto llamado sobre la sexualidad femenina. Volumen 21. Estamos a tres volúmenes de ese texto, ¿vale? Vamos a continuar con el texto. Aquí estábamos. Aquí nos habíamos quedado. Después de pasar, digamos, por un enamoramiento hacia su padre, lo empezó a sustituir por su hermano mayor. Continúa el texto. La comparación de los genitales de su hermano con los propios ocurrida al comienzo del periodo de latencia, hacia los cinco años o algo antes, le dejó una fuerte impresión y fue preciso seguirle el rastro un buen trecho en sus efectos posteriores. Hubo muy pocos indicios de onanismo, es decir, masturbación, de la primera infancia, o el análisis no avanzó lo suficiente para esclarecer este punto. Aquí les expongo esto. Le voy a tener un poco aquí. cómo el doctor Freud investigaba y buscaba y buscaba y buscaba en la narración de la paciente, en los eventos que el doctor Freud veía en ella misma. Ajá. En este punto, quiero dejar claro cómo no se trata ni de fomentar ni de cancelar o reprimir la masturbación. Se habla de la masturbación, desde el psicoanálisis al menos, como un evento natural y, por supuesto, como un acto que tiene por objeto que el niño o la niña se familiaricen con su propio cuerpo. No llegar al orgasmo. Ajá. La masturbación infantil, al menos en las aproximaciones que hemos tenido en el historial clínico del pequeño Hans, tres ensayos de teoría sexual y otros textos freudianos, hemos visto cómo no es un acto mecánico. Es justamente el acto de saber que uno tiene un cuerpo en específico. Ajá. Y este cuerpo justamente se descubre por la autoexploración. Y esta autoexploración no es comparable con el acto masturbatorio o el acto onanista de los adultos humanos. Ajá. Aquí para ir separando sexualidad infantil y la sexualidad adulta. La sexualidad adulta es, digamos, una sombra de la sexualidad infantil. Ajá. Vamos a regresar al texto. Les sugiero, por supuesto, dedicarse a un estudio tanto del historial de Dora, el historial del pequeño Hans, Juanito para los cuates, y tres ensayos de teoría sexual. Pienso también la interpretación de los sueños en cuanto a los sueños infantiles. Ahorita regresamos al texto principal. El nacimiento de un segundo hermano, ups, ocurrido cuando ella tenía entre cinco y seis años, no exteriorizó influjo particular alguno sobre su desarrollo. Mmm. Sospechoso eso, doctor Freud. Pero vamos a continuar. En los años escolares y de la prepubertad, se familiarizó poco a poco con los hechos de la vida sexual. Y lo recibió con esa mezcla de lubricidad y desautorización horrorizada, que ha de llamársele normal, y que en su caso no rebasaba la medida. Es decir, fíjense, para que veamos cómo en la prepubertad, estamos hablando de más o menos a los diez años, la niña entre que le llamaba la atención de manera un tanto morbosa, pero también ella misma desautorizaba, horrorizada, esa clase de contenido, la vida sexual. Y en esto, el doctor Freud ubica la normalidad. Normal, no rebasaba la medida. Es decir, ni muy lúbrica, ni muy horrorizada. Una mezcla de ambas. Esto lo menciono también por la idea, la noción, la aproximación, que al menos yo escuché durante mis estudios universitarios de psicología, de que la represión por sí sola es algo malo. Falso. Hay colegas en psicología, en México al menos, que señalan que la promiscuidad es signo de salud mental. No es así. No se trata de total libertad. Ajá. Porque también la vida sexual no es únicamente el coito. No es únicamente la masturbación. Es la posibilidad de amar. Y, por supuesto, también de odiar. Entonces, ahorita vamos a continuar con el texto. Todas estas noticias parecen bien magras, escasas. Y ni siquiera puedo garantizar que sean completas. Bien dicho, doctor Freud. Como dije, el análisis se interrumpió tras un breve lapso. Y por eso brindó una anamnesis no mucho más confiable que las otras anamnesis de homosexuales. Anamnesis, invitación al recuerdo, narrativas. Ajá. Ahorita, si quieren... Bueno, no lo voy a hacer yo. Creo que el texto se entiende. Si ustedes quieren buscarle significado de anamnesis, pongan pausa el video, vayan y regresen. Pa, ra, ra, pa, 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 pa. Continuamos, ¿va? Dice el texto, objetadas con buen derecho, las anamnesis, los recuerdos. Aquí, sin duda, objetadas, es decir, motivo de queja. Es como narrar un sueño. ¿Cómo sabemos que eso fue el sueño? Ah, bueno, justamente porque sabemos que eso no fue el sueño, es que es posible interpretar un sueño. Ahora vamos a continuar. Por otra parte, la muchacha nunca había sido neurótica. No aportó al análisis un síntoma histérico. De suerte que las ocasiones para explorar su historia infantil no podían presentarse tan pronto. Aquí, antes de continuar, quiero señalarles. Neurosis, histeria, síntoma histérico. En los síntomas se pueden observar manifestaciones de la sexualidad, particularmente de la sexualidad infantil, tomando como sexualidad mucho más allá de la relación del sujeto con su cuerpo. Estamos hablando de la sexualidad como los caminos del placer, las formas de evitar dolor, las formas de expresar afectos, amor y odio en particular. Vamos a continuar. A los 13 y 14 años manifestó una predilección tierna y a juicio de todos exagerada por un niñito que aún no había cumplido los tres años y a quien podía ver de manera regular en un parque infantil. Fíjense, 13 y 14 años, una muchacha, alguien que podríamos decir puber, una prepuberta o tal vez una adolescente, tal vez. Se obsesiona con un niño de tres años, no trece, tres añitos, un bebé. Continúa el texto. Tan a pecho se tomó a ese niño que de ahí nació una larga relación amistosa con los padres del pequeño. De ese hecho puede inferirse que en esa época estaba dominada por un fuerte deseo de ser madre ella misma y tener un hijo. Pero poco después, el niño comenzó a hacerle indiferente y ella empezó a mostrar interés por mujeres maduras, aunque todavía jóvenes, interés cuyas exteriorizaciones le atrajeron pronto una sentida reprimenda por parte del padre. Esto lo vimos en el capítulo pasado, en el capítulo primero. El padre de la muchacha tenía mucho interés de que su hija, digamos, fuera una, entre comillas, mujer hecha y derecha, que ella tuviera hijos, que ella se casara. Entonces, cuando esta muchacha demuestra interés por otras muchachas, un interés afectivo, bien valdría llamarlo un interés tierno, a mi juicio, a mi criterio, el padre se espanta, el padre de la muchacha se aterra y, por supuesto, la reprime, la castiga. Continuamos. Quedó certificado, más allá de toda duda, que esta mudanza coincidió en el tiempo con un acontecimiento ocurrido en la familia, del cual entonces nos es lícito esperar el esclarecimiento de la mudanza. ¿La mudanza de cuál? De obsesionarse por la maternidad a obsesionarse por mujeres maduras. Aquí me llama la atención. ¿Mujeres maduras serán madres, acaso, doctor Freud? Tal vez se ha dado en el clavo y he avanzado, y les he avanzado a ustedes, queridas y queridos, la clave. Pero vamos a ver qué pasa con el texto y con el caso. Antes, su libido estuvo depositada en la maternidad. Después fue una homosexual enamorada de mujeres más maduras, tal como siguió siéndolo en lo sucesivo. Este acontecimiento tan importante para nuestra comprensión fue un nuevo embarazo de la madre y el nacimiento de un tercer hermano cuando ella tenía 16 años. ¡Guau! Aquí me huele a identificación, pero no me avanzo, no me adelanto, no me adelanto. Vamos a ver. La trama que habré de revelar en lo que sigue no es producto de unos dones combinatorios que yo tendría. Me fue sugerida por el material analítico tan digno de confianza que puedo reclamar para ella una certeza objetiva, es decir, real. Una descripción fiel de la realidad. En particular decidieron en su favor una serie de sueños imbricados, relacionados, de fácil interpretación. A ver, vamos a ver. El análisis permitió reconocer indudablemente que la dama amada era sustituto de pam, 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 la madre. Pues sí, tiene sentido. Es decir, aquellos amores maduros de esta jovencita eran sustitutos de su mamá. Dice el texto. Ahora bien, la dama misma no era por cierto madre, pero tampoco había sido el primer amor de la muchacha. Los primeros objetos de su inclinación desde el nacimiento de su último hermano fueron madres reales, mujeres que frisaban entre los 30 y los 35 años, a quienes había conocido con los hijos de ellas en los veraneos o en el trato de familias en la gran ciudad. La condición de maternidad quedó en suspenso más tarde porque no se compadecía bien en la realidad con la otra, que devinó cada vez más importante. El vínculo particularmente intenso con la última amada, la dama, entre comillas, tenía aún otro fundamento que la muchacha descubrió sin trabajo cierto día. Esto de descubrió se me hace justo fruto de su breve análisis. Pero vamos a ver. La silueta delgada, la belleza abduza, perdón, abusta, el carácter áspero de la dama le recordaron a su propio hermano algo mayor que ella. Por consiguiente, el objeto en definitiva elegido no correspondía solo a su ideal de mujer, sino también a su ideal de hombre. Fíjense. Podemos decir, tenía caracteres, la enamorada, el objeto de amor de esta paciente tenía caracteres femeninos y masculino. Pero masculinos, ¿en qué sentido? Un carácter áspero que la muchacha asoció con su hermano mayor. Carácter áspero, una persona un poco ruda, digámoslo así, que le hace falta finura en su tacto. Repito, por consiguiente, el objeto en definitiva elegido no correspondía solo a su ideal de mujer, sino también a su ideal de hombre. Reunía la satisfacción de las dos orientaciones de deseo, la homosexual y la heterosexual. Como es sabido, el análisis de homosexuales masculinos ha mostrado en numerosos casos la misma coincidencia. Un aviso para que no nos representemos con simplicidad excesiva la naturaleza y la génesis de la inversión, ni perdamos de vista la universal bisexualidad del ser humano. Esto se los había adelantado, queridas y queridos, desde el primer capítulo. Una bisexualidad congénita y seguramente la nota cuatro nos hablará de Wilhelm Fliss. No, miren, nos manda a un autor, realmente no lo recuerdo, pero les comentaba en el video pasado que esto no es un pensamiento original de Sigmund Freud, es un pensamiento de un amigo suyo, un amigo muy querido de Sigmund Freud que me parece estuvo con él hasta su muerte, el doctor otorrinolaringólogo Wilhelm Fliss. En el volumen número uno, en las cartas de Freud a Fliss, encontraremos justamente las menciones que hace Freud de que su amigo le sugirió esta bisexualidad congénita, una especie de deseo bisexual natural en el ser humano. Ahorita vamos a continuar. No obstante, ¿cómo se entiende que la muchacha, justamente por el nacimiento de un hijo tardío, cuando ella misma ya era madura y tenía fuertes deseos propios, se viera movida a volcar su ternura apasionada sobre la que alumbró a ese niño, su misma madre, y a darle expresión en una subrogada, es decir, una sustituta de esta, ¿cómo puede ser, digámoslo, que pasó del enamoramiento de la maternidad a estar enamorada de aquella otra muchacha? Una mujer de 35, ya madura, pero joven todavía. Según todo lo que se sabe de otros lados, se habría debido esperar lo contrario, es decir, pasar del enamoramiento homosexual a el deseo de la maternidad. Las madres suelen sentirse incómodas en esas circunstancias frente a sus hijas casi nubiles, y las hijas son propensas a tener hacia ellas un sentimiento mezcla de compasión, menosprecio y envidia, que en nada contribuye a aumentar la ternura hacia la madre. La muchacha de nuestra observación tenía poquísimas razones para sentir ternura por su madre. Para esta mujer, ella misma, todavía juvenil, esa hija que había florecido de súbito, era una incómoda competidora, le relegó tras los hermanos, perdón, la relegó tras los hermanos. Esto podemos entenderlo como un desplazamiento afectivo de la madre hacia la hija, es decir, hija mía, pues mira, tú pasaste de ser una niña muy simpática a una mujercita muy atractiva, pero eso no me gusta porque me restas mi atractivo. Vete para allá, shu, 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 y voy a ponerle más atención a tus hermanos, a mis hijos. Ajá. restringió su autonomía en todo lo posible y vigiló con especial celo para que permaneciera alejada del padre. Problemas en el paraíso. Fíjense, es que esto no puedo decirles, me parece muy injusto, realmente encuentro mucha lógica en esta forma de ser de la mamá de la paciente, pero qué dolor. Que ustedes pasen de ser básicamente las princesas o los príncipes a ser más bien un mueble en desuso de su propia casa, que no los dejen acercarse a la gente que ustedes quieren. Esto es muy doloroso. Continúa el texto. Por eso la necesidad de una madre más amorosa pudo estar justificada desde siempre en la muchacha. Ahora bien, no se advierte por qué estalló en ese momento ni por qué adoptó la figura de una pasión ardiente. Miren, esto de la pasión ardiente me sorprende. Yo pensé que era más bien una ternura, pero me equivoqué. Yo no fui quien vio el caso, fue el doctor Freud. Y aquí sin duda algo que me he acostumbrado a hacer a reconocer las palabras de Freud. Ajá. Vamos a continuar. La explicación es la siguiente. Cuando la desilusión se abatió sobre ella, la muchacha se encontraba en la fase del refrescamiento. no sé cuál fase es eso. En la pubertad. Ah, ok. Del complejo infantil de Edipo. Refrescamientos podemos entenderlo como un relanzamiento, como una, un volver a vivir en la pubertad el complejo infantil de Edipo. Es decir, yo de niño, yo varón, me enamoro de mi madre, yo niña, me enamoro de mi padre y encuentro en la, en el padre o en la madre del sexo opuesto, perdón, del mismo sexo, un rival, yo en mi padre y una muchacha en su madre. Ajá. Continúa el texto. Se le hizo consciente a plena luz el deseo de tener un hijo que fuera, y que fuera varón, que éste debía ser un hijo del padre y la réplica de él, la copia. Ajá. No le era permitido como, no le era permitido como saber consciente, como un conocimiento, como un, una información consciente. Ajá. Recordemos, el psicoanálisis es la ciencia de lo inconsciente. Continúa el texto, pero eso sucedió, pero en eso sucedió que recibió el hijo, no ella, sino la competidora, a esto me refiero con complejo de Edipo, odiada en lo inconsciente, y con esto me refiero a psicoanálisis. La madre, sublevada y amargada, dio la espalda al padre y aún al varón en general. Tras este primer gran fracaso, desestimó su feminidad y procuró otra colocación para su libido. Así se comportó en todo como muchos hombres que, tras una primera experiencia penosa, es decir, con dolor, rompen duraderamente con el fementido sexo de las mujeres y se hacen misóginos. Nuevamente, jamás, yo jamás habré leído esta palabra, pero no la uso nunca, fementido. Ok, no la quiero buscar, la verdad no. Estoy disfrutando mucho la lectura, si ustedes quieren, busquen, no necesito saber el significado de todas las palabras. De una de las personalidades principescas más atrayentes y más desdichadas de nuestra época, se cuenta que se hizo homosexual porque su prometida lo engañó con un extraño. No sé si es esta una verdad histórica, pero tras esa habladuría se esconde una pizca de verdad psicológica. La libido de nosotros, la libido de todos nosotros oscila, es decir, viene y va normalmente a lo largo de la vida entre el objeto masculino y el femenino. Repito, libido, interés amoroso. El joven abandona a sus amigos libido, amor, cariño, estima, amigos, joven. El joven abandona a sus amigos cuando se casa y vuelve a la mesa del café cuando su vida conyugal se ha vuelto insípida. Ups. Cíclico. Claro que cuando esa oscilación es tan radical y definitiva, nuestra conjetura se dirige a un factor especial que favorecería decisivamente este o aquel extremo y quizá quizás esperará el momento propicio para imponer en su provecho la elección de objeto. Bueno, es que esto se me antojó bellísimo. esto me me supo como a miel mientras lo estaba leyendo. Es que miren, recuerden, por favor, se me quebró la voz, caramba. El amor nos da vida, pero limitar el amor, digamos, a una relación de pareja es perdernos de la vida. Es perdernos también de la posibilidad justamente de dar vida a esta pareja siendo seres humanos. Ahorita lo voy a decir así. En la medida que nosotros amemos en general, odiemos también, limitemos ciertas relaciones, podremos gozar justamente de contenido que aportar tanto a la pareja como a una relación de amistades, como una relación de hermanos, de padre e hijo, etcétera. La vida afectiva como la vida amorosa, podemos tomarlo como sinónimos, afectivo, amoroso, es lo que nos permite justamente darle dimensiones a nuestra propia vida y justo nutrir todas las relaciones que nosotros podamos tener, parejas, hermanos, amigos, padres, etcétera. Vamos a continuar. Nuestra muchacha, la paciente, pues, tras esa desilusión, había arrojado de sí el deseo de tener un hijo, el amor por el varón y, en general, el papel femenino. Podremos decir su propia feminidad. Y es evidente que entonces habrían podido ocurrir muy diversas cosas. Lo que finalmente sucedió fue lo más extremo. Ella se transmudó en varón y tomó a la madre en el lugar del padre como objeto de amor. Nota número 5, la voy a leer porque finaliza un punto y aparte, ¿vale? Esta nota es de Freud también. No es raro que alguien rompa un vínculo amoroso identificándose con su objeto, lo cual corresponde a una especie de regresión al narcisismo. Cumplido esto, la persona puede fácilmente, mediante una nueva elección de objeto, investir con su libido al sexo opuesto al anterior. vaivénes del amor, oscilaciones, ¿vale? Y esto es lo bello también. El amor y el desamor cumplen un ciclo. Voy a dejarlo así. Regresamos al texto. Su vínculo con la madre había sido sin duda ambivalente, es decir, la amaba y la odiaba desde el comienzo. Por eso logró con facilidad reanimar el amor temprano por la madre y con su auxilio sobrecompensar su hostilidad presente hacia ella. Y por supuesto, que con la madre real poco había que hacerle. De la transposición afectiva que aquí hemos descrito, resultó la brusca. Resultó la búsqueda debe ser de un sustituto del cual pudiera aprenderse con apasionada ternura. Nota número seis. Los desplazamientos de la libido aquí descritos son sin duda notorios para todo analista por la exploración de la las anamnesis de los neuróticos. Solo que en estos últimos se producen en la primera infancia, en la época del florecimiento de la vida amorosa. En cambio, en nuestra muchacha, que en modo alguno era neurótica, se consuman en los primeros años que siguen a la pubertad, aunque por lo demás, como en aquellos, de manera totalmente inconsciente. ¿Acaso este factor temporal se revelará un día como muy sustancial? Continuamos, ¿vale? Nos quedamos en la nota seis. Sigue el texto principal. Un motivo práctico nacido de sus vínculos reales con la madre vino a sumarse como, entre comillas, ganancia secundaria de la enfermedad. La madre apreciaba todavía el ser cortejada y festejada por hombres. Y entonces, convirtiéndose ella en homosexual, la paciente, no la madre, le dejó los hombres a la madre. Entre comillas, se hizo a un lado, por así decir, y se desembarazó del camino algo que hasta entonces había sido en parte culpable del disfavor de la madre, es decir, su competencia. Esta es un ejemplo típico de la ganancia secundaria. Mamá, me odia por ser una mujer atractiva, pues, yo no me fijaré en los hombres, así que quédatelos todos, mamá. Nota número siete, dice el texto, como hasta ahora, ese, entre comillas, hacerse un lado, no se había señalado entre las causas de la homosexualidad, ni tampoco con relación al mecanismo de la fijación libidinal, quiero traer a colación aquí una observación analítica similar, interesante por una particular circunstancia. Conocí cierta vez a dos hermanos mellizos, dotados ambos de fuertes impulsos libidinosos. Uno de ellos tenía mucha suerte con las mujeres y mantenía innumerables relaciones con señoras y señoritas. El otro siguió al comienzo el mismo camino, pero después se le hizo desagradable casar en coto ajeno, ser confundido con aquel en ocasiones íntimas en razón de su parecido, pues sí, qué desagradable, y resolvió la dificultad convirtiéndose en homosexual. Abandonó a las mujeres de su hermano y así se hizo a un lado, entre comillas, con respecto a él. Otra vez traté a un hombre joven y artista y de disposición inequívocamente bisexual en quien la homosexualidad se presentó contemporánea a una perturbación en su trabajo. Huyó al mismo tiempo de las mujeres y de su obra. El análisis pudo devolverle ambas. Reveló que el motivo más poderoso de las dos perturbaciones renuncias en verdad. Era el horror al padre. En su representación todas las mujeres pertenecían al padre y se refugió en los hombres por resignación para, entre comillas, hacerse a un lado del conflicto del conflicto con el padre. Esta clase de motivación de la elección homosexual de objeto tiene que ser frecuente. En las épocas primordiales del género humano fue realmente así. Todas las mujeres pertenecían al padre y jefe de la horda primordial. Hermanos, en hermanos no mellizos, él, entre comillas, hacerse a un lado, desempeña un importante papel también en otros ámbitos, no sólo en el de la elección amorosa. Por ejemplo, si el hermano mayor cultiva la música y goza de reconocimiento, el menor, musicalmente más dotado, pronto interrumpe sus estudios musicales a pesar de que anhela dedicarse a ellos y es imposible moverlo a tocar un instrumento. No es más que un ejemplo de un hecho muy común y la indagación de los motivos que llevan a hacerse a un lado en lugar de aceptar la competencia descubre condiciones psíquicas muy complejas. ¡Ay, doctor Freud! ¡Por eso lo amo! ¡Carajo! Es que, miren, en esto se puede ver cómo el doctor Freud aborda la sexualidad, no como coito, no como coger. Eso es la sombra de la sexualidad humana. Y también se deja ver cómo podemos abrazar cosas abstractas como la música y tratar a la música como a una persona. Vamos a regresar al texto principal, ¿vale? Esta era la extensa nota 7. Regresamos aquí. Aquí nos habíamos quedado. La postura libidinal ganada así no tuvo sino repito, la postura libidinal ganada así no hizo sino consolidarse cuando la muchacha notó cuán desagradable le resultaba al padre. ¡Oh! Es decir, encontró un motivo para su homosexualidad al molestar a su papá. Dice el texto, desde aquella primera reprimenda causada por una aproximación demasiado tierna a una mujer, ella sabía con qué podía ofender al padre y vengarse de él. ¡Tómala! Ahora seguía siendo homosexual por un desafío contra el padre. Tampoco se hizo escrúpulos de conciencia por regañarlo e indulta y burlarlo de todas las maneras. Es decir, la venganza se goza. es que esto es delicioso. Al menos me parece, lo encuentro fascinante y riquísimo esto. Por eso les digo, el psicoanálisis no es una forma de alcanzar algo así como un estado entre ser santo y ser ¿cómo decirlo? Bueno. ¿Santo bueno? no, 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 no. Estoy hablando de el placer tremendo de vengarse. Y cuando es del padre, ¡uf! ¡uf! Dice el texto, tampoco se hizo escrúpulos de conciencia por engañarlo y burlarlo de todas las maneras. Con la madre solo fue insincera hasta donde era preciso para que el padre nada supiese. yo tuve la impresión de que obraba según el principio del talión entre comillas y esto tiene que ver todo con el complejo de Edipo, ¿eh? Puesto que me has engañado con mamá, tiene que ocurrirte que yo también te engañe a ti, ¿eh, papá? Ajá. Continúa el texto, tampoco puedo juzgar de otro modo las llamativas faltas de precaución de esa muchacha en lo demás de una prudencia de una prudencia refinada. Es que el padre debía enterarse en ocasiones de sus tratos con la dama. De lo contrario, perdería la satisfacción de la venganza que era la más acuciante para ella, digamos, lo más delicioso. Así, exhibiéndose en público con la adorada, procuraba ir de paseo por las calles próximas al local donde el padre tenía su negocio y cosas parecidas. Por cierto, esas faltas de precaución no carecían de propósito. Por otra parte, es asombroso que ambos progenitores se comportasen como si comprendieran la psicología secreta de la hija. La madre se mostraba tolerante como si viese una deferencia de su hija en el hecho de que se sintiera a un lado y el padre rabiaba como si sintiera el propósito de venganza dirigido contra su persona. Pero la inversión de la muchacha recibió su último espaldarazo cuando topó en la dama con un objeto al que al mismo tiempo ofrecía satisfacción a la parte de su libido heterosexual todavía apegada al hermano. fin del capítulo dos queridas y queridos texto bello texto hermoso y texto que también nos deja ver la ética psicoanalítica ajá voy a omitir ya mis comentarios puesto que estoy escribiendo y he encontrado una forma de compartir mis escritos con ustedes en formas que no son estos videos por el momento no diré más sigo aprendiendo el uso de las plataformas digitales solo diré que lo verán pronto en este canal no videos no más videos escribo mucho y en esos escritos está mucho en mi corazón por el momento chicas y chicos dejamos ya este texto y nos vemos en el capítulo 3 de sobre la psicogénesis de un caso de homosexualidad femenina bye